La Fórmula 1 deja paso al Mundial de Motociclismo que también entra en su recta final. Es más, en los próximos grandes premios podríamos ver ya los primeros campeones del mundo, sobre todo en la categoría de reina, gracias a esa gran temporada que está firmando Omar Márquez y que le valdrían un par de grandes premios para revalidar su título mundial. Pero de momento nos vamos a quedar en San Marino, en el trazado de Misano, donde se celebra el siguiente gran premio y donde las Yamajas podrían tener la última oportunidad de desbancar a Honda en la primera posición. ¿Por qué? Porque es un trazado rápido, estrecho y además corto, es decir, perfecto para las especificaciones de las motos del triple diapasón. Además aquí, aunque Jorge Lorenzo lo está haciendo un poquito mejor que su compañero de equipo en los últimos grandes premios, todas las casas de apuestas se apuntan a Valentino Rossi, y al gran Hildo Tore para anotarse esa victoria después de tantos y tantos grandes premios de sequía. ¿Por qué? No solamente porque el trazado le beneficia por esas especificaciones que anotábamos para la Yamaha, sino porque también tiene una carga emocional. Por un lado, Misano está muy cerca de su ciudad natal, de Tabuillas, y que habrá cientos, miles de tifosis empujándole, apoyándole desde las gradas. Y por otro lado, porque este circuito de Misano pasó a llamarse el año pasado Marco Cimoncelli, en honor al piloto italiano malogrado, muerto en ese accidente de tráfico en el circuito de Sepán hace dos años en la carrera de Malasia. Incluso en este gran premio, Valentino Rossi consiguió hacerse con un podio con la Ducati, y eso que no se puede decir que Valentino Rossi firmara grandes posiciones con la moto italiana. Así que veremos una lucha encarnizada, una batalla de las que les gusta Amar Márquez, en un circuito muy agresivo para adelantar y que le va como anillo al dedo. Pero para ver esa batalla entre Honda y Yamaha, tendremos que esperar hasta el domingo, a partir de las 2 de la tarde.